No te pongas bruto Que te la bebe Dance Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse Conmigo enfrente, ella se hace la gata en celo contigo Te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí Es que matas, tú sigues tranquila Como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vena al lado mío Y yo de aquí no me voy Porque esta pa' mi ninguna va a poder quitarme lo de un tiro Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Mientras ella te complace con todos tus caprichos Yo te llevo a un malecón por un caminito Me dicen que tú no voy a andar con un rifle Porque me veo hablando mamá pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo compro con... ¡Uh! Yo soy loca con mi tigre Cuando me arrolles mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre ¡Dios mío! No te pongas bruto Que te la bebe Ruta Ruta Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca